¡Nunca! ¡Nunca! Bueno, gracias a todo el periodismo por acompañarnos esta mañana y sobre todo gracias al equipo de directiva, del tribunal arbitral, gracias por el compromiso y por acompañarnos en este día. Hoy nos toca, si bien ya tomó estado público, pero compartir con los medios y con nuestros asociados, que son a quienes nos debemos en la tarea de tomar decisiones en el club, comunicar esta muy difícil decisión que tomamos en el día de ayer de no jugar la Liga Argentina de Básquet Profesional. Es difícil porque es una decisión que por supuesto siempre tiene implicancias y es difícil porque nosotros siempre tenemos el peso de la historia de nuestro club, de todo el compromiso, el desafío y de las muchísimas personas que trabajaron duro para que el club siempre esté en los primeros lugares del básquet profesional de nuestro país. Pero también es una decisión responsable, pensada, meditada, debatida, para mirar puertas adentro el club que queremos y que necesitamos. Y si bien es un trabajo muy, 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 muy grande, que quiero poner ese punto ahí, el foco del grupo de la subcomisión de básquet profesional para juntar los recursos, para armar un equipo austero, para pensar estrategias para poder jugar, por eso se trató de sostener hasta último momento la posibilidad de jugar. No podemos desconocer la realidad que hoy tiene nuestro país y lo que pasó el lunes también cambió las reglas del juego. Cambió las reglas del juego porque las empeoró, si se quiere, porque los números de los presupuestos ya no eran los que se habían pensado, porque los riesgos eran mucho mayores, porque todavía no se habían podido cerrar los números de la temporada anterior, porque nosotros queríamos asumir un compromiso y cumplirlo. Y porque además esta comisión directiva tiene muchos proyectos para realizar puestas adentro del club. Hoy el club necesita obras de mantenimiento, necesita fortalecer muchos espacios y para eso necesitamos poner la mirada ahí. Y no tenemos posibilidades como club hoy de respaldar una posible decisión riesgosa o económica con respecto al básquet profesional. Por eso se tomó esta decisión, vuelvo a repetir, no porque no haya compromiso, no porque no haya trabajo de muchas personas, sino porque necesitamos tomar decisiones responsables y sustentables. Yo el día de la asamblea que asumí decía, necesitamos mucha pasión, pero también la suficiente cuota de responsabilidad para tomar decisiones sustentables. Hoy estamos tomando una decisión sustentable para que el club pueda seguir adelante y podemos hacer un montón de proyectos que tenemos pensado como comisión directiva. sin dejar de pensar en el proyecto del básquet que es una de nuestras fortalezas como club. Esto es solamente un parate para reordenarnos y tomar nuevamente impulso. Esto lo digo porque no es el fin del básquet profesional, hoy no estamos duelando el proyecto del básquet, ni mucho menos, al contrario, necesitamos parar, enfocarnos en lo que hoy necesita el club y pensar en adelante con medidas que podamos sostener. El proyecto del básquet y del básquet amateur y del básquet formativo del club, que es muy importante y que habla muy bien de la historia del básquet, lo vamos a cuidar y conservar. Y vamos a seguir sin dejar de mirar todas las otras necesidades que hoy tiene nuestro club. Así que bueno, esta fue la decisión que tomamos, pensada, como digo, no fue, digamos, nada impulsivo, al contrario, se meditó, se consensuó. Ayer éramos muchos, muchas, hablando, pensando las consecuencias el día después y hoy estamos acá diciendo que lo hicimos con convencimiento y con la convicción de que somos libertades sociales y vamos a poder seguir adelante como lo hicimos en un montón de oportunidades. ¿Puedo preguntar? Sí, 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 si alguno quiere hacer alguna pregunta. Hablamos, presidente, que no se cerró la temporada anterior, ¿no se cerró la temporada económica? Sí, faltan todavía cobrar algunos sponsors para que la temporada quede en cero y bueno, eso también era una de las preocupaciones que teníamos en estos días. ¿Puedo preguntar si es una diferencia muy grave? No, no, pequeña, pero más allá de los números, digo, uno tiene que empezar, porque se hablaba de que si se tenían todos los números, si no se tenían todos los números, digo, es una actividad riesgosa que depende de muchos factores, pero si uno tiene que poner el escenario en general en el que nos encontrábamos en esta semana, no solo teníamos un riesgo grande fuerte en el futuro, sino también que teníamos que consolidar lo que pasó, digamos, que es el espejo donde nos miramos qué es lo que pasó la temporada pasada para poder sacar conclusiones no en la que viene. ¿Qué va a pasar? Porque se vienen anunciadas cuatro incorporaciones, ¿puede ser? ¿Eso ya hay contrato firmado? ¿Qué va a pasar con eso? No hay contrato firmado y se tomarán, digamos, las medidas y las charlas necesarias para poder aclarar las situaciones que estén pendientes. ¿Hay... reglamentariamente se tiene que pagar alguna multa por bajarse? No, por eso justo reflexionábamos antes de arrancar que muchas veces hemos tomado decisiones presionadas por eso, ¿no? Porque ya estaba el problema instaurado y creo que lo que hicimos hoy fue tomar una decisión preventiva, porque si se firmaban los avales, sí, si durante la marcha de la temporada no podíamos cumplir con las responsabilidades, íbamos a tener que poner multas, íbamos a tener compromisos en marcha firmados con los jugadores, con los sponsors, entonces por eso es que la decisión había que tomarla antes y no durante el transcurso, digamos, una vez que las cosas estén en marcha y que ya sea mucho más difícil volver atrás. ¿Fue exclusivamente decisión de la comisión directiva sin estar agente de subcomisión? Hablamos con la agente de subcomisión el día jueves, hablamos... Ellos querían jugar. Ellos querían jugar y yo entiendo que hicieron todo lo que estaba a su alcance para hacerlo, por eso pongo en valor eso, porque acá no es un enfrentamiento, ni mucho menos una crítica al trabajo hecho, porque fue mucho. Pero bueno, también necesitamos mirar también para adentro lo que sucede en el club. Viendo las redes sociales es como que hay como... Ahí se armó algo, ¿no? En las redes sociales de una división. Gente muy conocida en las redes sociales poniendo que es impresentable, atacando a ustedes. ¿Cómo van a tomar esa situación? ¿No ha quedado plano todavía? Qué suerte que no tengo esas redes sociales. No, la verdad que no fue el mensaje que recibimos nosotros acá. Al contrario, el mensaje con la subcomisión de básquet fue, al contrario, fue muy bueno, de que iban a acompañar la decisión, que entendían nuestros motivos. Por supuesto, poniéndole toda la pasión y el empeño para jugar igual, pero que estaban dispuestos a acompañar lo que se decida directiva. Esa fue la charla que tuvimos el jueves. Y yo me voy a mantener en ese lugar y voy a entender a las personas que por ahí digan algo desde el enojo, la impotencia de que las cosas no sean como las soñaron. Pero con la convicción de que la decisión no la tomé sola, lo aclaré siempre, no es un capricho mío, al contrario, es una construcción en equipo. Yo creo en el trabajo en equipo y la decisión fue de la comisión directiva y lo hablamos con el tribunal altitrán, que son gente de mucho peso del club, que conocen la historia, muchos de ellos involucrados directamente con el básquet profesional. Se generaron todos los consensos posibles para que la decisión sea lo suficientemente fuerte y sustentable porque sabíamos de la implicancia. Luciana, ¿está cerrado el tema o puede aparecer algo que se vuelva a encender la llama que es para que Libertad participe? O sea, es un hecho ya consumado, digamos, que Libertad no va a participar. El hecho está consumado en el sentido de que ayer era el plazo que la DC nos daba para acrimar los avales y nosotros hemos comunicado la decisión. Después, como todo, salvo que estaremos abiertos si surge alguna situación diferente y alguna propuesta y alguna posibilidad, nunca se le cierran las puertas a nadie que tenga una propuesta sustentable y, de hecho, siempre la historia demuestra que fue así. Cuando se pudo jugar, se jugó y cuando se tuvo que volver para atrás, se volvió y cuando tuvimos que volver a empezar, empezamos de vuelta. Así que, por eso digo, esta no es una conferencia del final del básquet, es una conferencia de anunciar que se tomó una decisión de parar, de mirar puertas para adentro el club que queremos, de proyectarlo, de trabajarlo y si se dan todas las condiciones y tenemos que volver a ponernos en la primera línea del básquet profesional, si están dadas las condiciones, soy la primera que va a afectar. En este mientras tanto tenés que pararte, ¿no? Porque me imagino que, más allá de la comisión y de las cosas, conseguir decirlo, no son momentos fáciles, sin duda, para el club, para las instituciones en general, y esto es lo que decís, es seguir trabajando en el parate. ¿Qué acciones van a llevar a cabo para mantener la llama viva del básquet, como lo dicen? Sí, si es vos. No sé si alguno más quiere hablar, pero... Bueno, por ahí aportar que este fin de semana, o sea, hoy empieza un federativo femenino, aquí, digamos, las formativas siguen trabajando y participando y soñando, involucrándose en proyectos como ayer, digamos. No, había que ver deportivamente en qué va a participar en libertad en los mayores, a dónde va a jugar la liga educada, algún federativo, algún profesional... Por supuesto, eso es lo que vamos a trabajar en estos días. Imagínense que la decisión se tomó anoche, así que se trabajará. Esperemos que pasen los enojos y los malestares, y podamos sentarnos a hablar y a pensar que Libertad de Sunchales siempre quiere tener una nueva oportunidad y seguir brillando. Así que en eso vamos a trabajar y estamos todos acá abiertos para eso. Y después sí, en sostener las inversiones o el proyecto que se apostó en el básquet intermedia para que esto no decaiga, seguir hablando con los sponsors para que a pesar de que hoy no estemos jugando la liga, sigan confiando en el proyecto del club Libertad. Y bueno, y eso también se demuestra con trabajo. Y por suerte me miro para allá y veo que hay mucha gente que está dispuesta a seguir trabajando en este club que les cuento. Así que eso me da mucha fuerza. Y son decisiones seguramente, y bueno, debutaste con una gran decisión, ¿no? Lamentablemente te toca debutar como presidenta. Vos sabés que yo pensaba que lo más fácil era jugar. Jugar igual y que pase lo que pase, como siempre se hizo, o como a veces se hizo, apostando que todas las cosas van a salir bien. Hoy la decisión más difícil era esta, era decir basta, o frenamos o paramos, y la más dolorosa, pero no por eso la menos necesaria, digamos. Por eso sí, si bien estoy movilizada y triste, hoy venía en el auto y mi nena me decía, oh mamá, te veo triste. Y le digo, es como jugar la final, contra Talibas, porque... La verdad que, o sea, creo que todos sentimos lo mismo, incluso estas últimas semanas fueron muy intensas, muy intensas en el trabajo, y uno pensaba que ayer cuando se tomó la decisión íbamos a sentir un, no sé, un alivio, y en realidad no, digamos, porque todos estamos involucrados, somos parte del club, pero bueno, tenemos que focalizarnos, bueno, como bien lo expresaba Luciana, en todo lo que tenemos para adelante. ¿De qué presupuesto estamos hablando, si se puede saber, en algún número próximo para jugar desde la día cumplea, no? Es difícil decirlo, o sea, se han publicado algunos valores, o sea, hablamos de... ¿Qué ha acertado hasta eso? Y, digamos, hasta hace quizás tres semanas atrás estaba bastante acertado, digamos, jugando como para pelear la categoría, porque, digamos, era sumamente, como lo dijo, sumamente austero. Pero estamos hablando de millones, digamos. Sí, incluso esta semana hubo un club, como fue San Juan, que decidió bajarse, leíamos la nota de lo que publicaba el club, y era como leer lo que nos pasaba a nosotros, o sea, y eso que es un club que tenía apoyo de fondos del Estado, que nosotros no tenemos, y bueno, lo que se decía era eso, que el riesgo hoy más grande estaba puesto en lo que salía la gira, los viáticos, y eso es lo que está más susceptible de someterse a la inflación, y era lo que nos cambió también la mirada el día de esta semana, con la incertidumbre que hoy se presenta la situación económica en el país, y que no estoy diciendo nada que no sea de público conocimiento también, ¿no? Entonces, por eso digo, los números terminan siendo una anécdota, porque acá, más allá de que si era mucho o poco lo que se había conseguido, que para mi criterio era mucho, también el riesgo era grande. ¿Y por qué? Entendiendo en cuenta la situación en el país, ¿no? Exacto. Acá de diciembre, detené cuánto más. ¿Se le ha comunicado a los sponsors ya la decisión de manera personal? No, espero que ya todos están entrando por los medios, pero se ha conversado con ellos para ver con cuántos sponsors se va a seguir contando, y con cuántos no. Con algunos sí, y seguiremos trabajando en eso, y como digo, siguiendo, seguir vendiendo el modelo de club, creo que en eso es nuestra fortaleza, y que lo vamos a seguir trabajando, y el compromiso que siempre tuvo. Por eso digo, yo creo que hoy también habla bien de nosotros tomar una decisión de responsabilidad en estos momentos. Nosotros, como también deben saber, le estamos pidiendo a los socios, a las socias, a los fanáticos, a los simpatizantes, que aporten dinero para la campaña del Metro Cuadrado, porque hoy tenemos una situación en el estadio que no nos permitía jugar a nadie, ni a los chicos, ni a los grandes, ni a primera, ni a segunda, ni a tercera. O sea, no podíamos jugar. Y estamos pidiéndole al socio que nos responda. Entonces yo creo que esta es una señal de que nosotros también estamos dispuestos a responder y a tomar decisiones responsables. ¿Cómo marcha de soluciones antirraso ya? Bien, pero necesitamos más acompañamiento. Hemos comenzado con los trabajos. De hecho, a la medida en que vamos consiguiendo los fondos, pero necesitaríamos, por supuesto, que más gente se sume y más aportes. Por eso digo, uno está dando una señal de hacia dónde va el club. ¿Ese presupuesto tentativo, si había preparado el Baje, ¿cuánto ha estado cubierto? Por eso digo, es difícil decir eso, porque en realidad los números no habían quedado desactualizados con la inflación última. A eso se le suma que muchos responsos todavía no estaban de todo cerrados. Entonces, si bien había un trabajo detrás, no había seguridad del 100% del presupuesto. No, te lo pregunto porque en las calles sociales, muy comario, escriben de todo, cualquier cosa, vamos a ver si es cierto, si es mentira, qué es lo que dicen. Y bueno, según algún integrante de la subcomisión de Baje, dice que tenían el 90% de la plata juntada. ¿Es así o no estaba ese 90%? Nosotros no consideramos que estaba acreditado el 90% No había nada firmado, digamos, estaba en el aire. No había nada firmado. No quiero agregar algo más, pero nosotros nos indagamos y bueno, como digo, porque falta de voluntad de compromiso, pero no el 90% del presupuesto, que como le digo, que ya era un presupuesto que no contemplaba los últimos desfasajes económicos y que si bien a lo mejor estaba muy trabajada la parte del equipo técnico y del plantel, no, lo de los viáticos que era la mayor parte del presupuesto. Me animaría a decir que el 60-70% del presupuesto es lo más riesgoso. Más allá después también la cuestión de los fondos. Y en los números grandes, parece poco cuando falta esto, pero bueno, el tema es cómo salimos a responder y qué dejamos de hacer o qué postergamos en el club para dar respuesta a esos márgenes. de diferencias en un presupuesto. Me imagino que yo también se habrán sentado y saliendo un poco de lo que se lo hacía con todo el resto de las actividades del club en consonancia con esto. Es decir, bueno, los presupuestos de cada sector se están en orden para poder encargar las temporadas. Es una revisión completa de que yo ya una vez tomada esta decisión y desde antes me imagino que ya venían trabajando en esos presupuestos. Sí, venimos trabajando pero también es corto el plazo en el que arrancamos el viernes pasado como comisión directiva y la decisión la tomamos anoche. Así que diría que si bien no es improvisada, como digo, estamos arrancando, comprometidos, fueron muchas horas que le dedicamos esta semana a esto, muchísimas horas y vamos a seguir trabajando en cara a lo que viene por supuesto y a esto que vos decís de también el trabajo en puertas adentro con la disciplina y con la comunicación también de la decisión y el sostenimiento de los espacios que ya están creados. Agregar a Lucía algo más, digamos, las otras disciplinas la mayoría están con la temporada en curso. Esto estaba por iniciar. Por ahí por eso tenemos todavía un tiempo para juntarnos con cada comisión para ver qué es lo que necesita o de qué manera el club puede, digamos, la comisión directiva pueda ayudarnos. Esas son reuniones que seguramente están pactadas para los próximos meses, digamos, salvo alguna excepcional pero creo que la mayoría está todo contemporáneo en curso y empiezan a cerrar en lo que es octubre o noviembre las actividades de ellos y bueno, ahí vamos a tener tiempo suficiente de cara al año que viene para ver de reorganizarnos o ver, digamos, qué es lo que están necesitando. Y con esta decisión tengo entendido que hay gente de subcomisión que se alejó, renunció, no voy a dar nombres pero tengo la información qué van a hacer con esa situación porque hay gente que trabajó mucho en el básquet de libertad. ¿Tenés conocimiento? No, ninguna de las subcomisiones de básquet profesoras le informó que haya renunciado a la directiva en otros días. Al contrario, vuelvo a decir, yo me voy a manejar por las palabras que recibimos nosotros los de directiva en la reunión con la subcomisión que fue que iban a respetar la decisión, que nos iban a acompañar, que estaban, que entendían, que entendían cuál era la situación del club. Se había formado una nueva en la subcomisión. Y esas, sí, sí, estaban trabajando e incluso todavía no tenían definidas las autoridades y estaba de Miguel a la cabeza pero oficialmente me quedo con eso y me quiero quedar con que son gente que quiere tanto al club y a la disciplina que va a seguir trabajando con nosotros. Dentro de las consultas que llegan preguntan si se pudieron comunicar con los deportistas que ya estaban, con los que ya habían charlado. Nosotros no teníamos hablado ningún deportista así que eso va a ser un trabajo que se lo hará la subcomisión que estaba trabajando y que también hablaron con nosotros de ese compromiso de poder cerrar todo lo que está en marcha. Con respecto a la charla que dijiste antes que tuviste con los sponsors tengo entendido que bueno el sponsor mayor que es Andrés Seguro el ingeniero que pone hay dos partes para el club una parte para el club y una parte para el básquet esa parte para el básquet la charlaste algo si va a seguir viniendo a la institución no va a venir más nos va a ayudar para que contribuya en otras actividades o directamente ese aporte que estimaste se puede cortar. No, el sponsor más allá de la distribución interna que podamos darle a los fondos que vienen del sponsor y del acompañamiento de Sancor seguro que es uno de nuestros sponsors que haces mención estamos dispuestos a trabajar para que se quede para que nos siga acompañando y como digo para también dar señales que este no es el final del básquet profesional en libertad sino justamente como digo un parate para poder apostar a otros proyectos que también son necesarios dentro del club Acá me hacen una pregunta también ¿la subcomisión firmaba los avales requeridos o el club requiere o nadie firmaba y si salía mal se borraba? No estaba nada firmado ayer había gente que estaba dispuesta o comprometida pero bueno ayer cuando tuvimos que tomar la decisión que era el día que había que firmar a la AC no teníamos nada firmado Pérez y Purta tienen contrato firmado para la próxima temporada de decirle a la presidenta Bueno los que tengan contrato firmado continuarán no se va a incumplir con ningún contrato si existen contratos y eso se trabajará con la subcomisión de básquet Son algunas preguntas de gente de básquet Sí, sí, sí me imagino por eso digo yo no soy ajena a que estas decisiones tienen repercusiones y son dolorosas y que va a haber gente que le duela esto que está pasando a nosotros también nos duele y que también para que un equipo como el de Libertad llegue a jugar a los niveles que llegó hay mucha tiene que haber mucha gente detrás comprometida y eso no lo pongo en duda y por eso sé que también puedan verse afectados y bueno ojalá como me parece que todos estamos abiertos al diálogo para cualquiera que tenga una duda una inquietud para poder conversarlo para poder dar las razones de nuestras decisiones y me parece que eso está bueno que lo hablemos puertas adentro del club también que nos podemos ver esos debates ocurre mucho en todas las instituciones que las cosas son más fáciles por ahí decirlas en las redes o en el radio pasillo somos una comisión directiva abierta a darle el debate a quien quiera darlo al asociado que quiera saber las razones y los fundamentos de la decisión con Seba Porta ¿qué iba a pasar? porque él tenía todo arreglado para venir y ahora con esto se quedará ¿dónde está? ¿saben algo? Seba Porta la subcomisión de Vázquez se comprometió a cumplir con su contrato tanto de él como de su cuerpo técnico con Fernando también se comunicó bueno ellos nos informaron que si se decidieron a jugar Vázquez iban a ver con los sponsors para poder continuar con esos contratos o bueno se vería de llegar a algún acuerdo pero la idea es cumplir con ese contrato que le queda un granito fue trocedo fui para atrás antes dijiste que faltaba ingresar un dinero todavía de la temporada pasada de algunos sponsors pero la temporada pasada estaba cerrado con los jugadores con todo el equipo el grupo estaba todo pagado todo cerrado o se le debía plata sí, sí, estaba cerrado pero quedaba era cobrar no pagar era cobrar no pagar sería así así sería sí, sí es muy poco eso no importa nada comparado con los números que estamos hablando de acá hacia adelante lo importante lo importante era saber si quedaba algo de pagar más de todo me dicen que está todo pagado perfecto gracias gracias